¿Qué es el tema de Vladimir Putin? Vladimir Putin, pudimos pasar revista detallada del mapa de trabajo que tenemos. Hoy nos hemos dedicado a las reuniones directas con las empresas y a las firmas de los contratos. Estamos garantizando una inversión petrolera por encima de los 5 mil millones de dólares para elevar la producción en todo lo que son las empresas mixtas donde participan nuestros socios rusos casi a un millón de barriles. Igualmente estamos garantizando la participación directa en la inversión de minería fundamentalmente por el oro, pero importantes inversionistas rusos van a ir a una comisión exploratoria para entrar en la inversión del diamante. Ahora estamos garantizando contratos por encima de mil millones de dólares en oro. Igualmente se ha firmado el contrato para garantizar todo el suministro de trigo que Venezuela necesita. Esto es muy importante porque ustedes se acuerdan la guerra del pan que nos hicieron hace dos años, que ya lo han hecho a muchos procesos revolucionarios de otros países para desestabilizarlo. Estamos garantizando 600 mil toneladas completa el año 2019 y así garantizando relaciones de seguridad, de ganar-ganar, con las empresas suministradoras de alimentos de la Federación Rusa. Igualmente el sistema GLONASS, que es el sistema creado por Rusia, su sistema satelital va a Venezuela. Vamos a integrar una inversión del sistema GLONASS en Venezuela y eso va a permitir fortalecer toda la capacidad de telecomunicaciones de nuestro país. Es algo totalmente nuevo que ha surgido de esta visita al sistema GLONASS y la participación directa. En resumen, bueno, también el sistema de armas. Ustedes saben que entre el año 2005 el comandante Hugo Chávez, bueno, comenzó un proceso de suministro de armamento del primer nivel del mundo para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso nos ha colocado en una situación potente de poder militar venezolano y hemos culminado las conversaciones y se han firmado los contratos para el mantenimiento correctivo, preventivo y la reparación del sistema de armas de alta tecnología que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para mantenerlo al mejor nivel. Y también para mantener la relación de suministro de armamento hacia el futuro inmediato, hacia el futuro inmediato para nuestro país. Así que toda esta alianza integral, energética, minera, alimentaria, comercial, de telecomunicaciones y del sistema de armas se ha consolidado con esta visita. Yo diría que es una visita que, pudiéramos decir, finalizando el año 2018, nos coloca en situación ventajosa para las batallas por la estabilidad, el desarrollo del país, la prosperidad de Venezuela de los años que están por venir, 2019-2025. Así que creo que esta visita nos permite consolidar no solo la amistad, la relación de confianza profunda con el presidente Putin, que la tenemos, muy profunda, con todo su equipo de gobierno, sino con el empresariado ruso, con el pueblo ruso. El próximo mes de marzo hemos fijado la realización de la comisión mixta de alto nivel. Por nuestro lado lo preside el vicepresidente económico Tarek Laisami. Y vamos a hacerla aquí en Moscú, la comisión mixta. Ya eso es un evento de gran nivel que implica todas las áreas del desarrollo. Y estoy seguro ya en esa comisión mixta tendremos un mapa para el próximo sexenio, 2019-2025. El mapa, lo que nosotros llamamos el plan de la patria, junto a Rusia, lo vamos a tener ya en la comisión mixta. Así que creo que es una visita de consolidación, de profundización y de avance de las relaciones con Rusia. Nos gustaría conocer... En el caso de la... Recientemente estuve presidente de Turquía en Caracas, Venezuela, una visita histórica, Recep Tayyip Erdogan. Y entonces usted lanza en Twitter esta publicación de venir hasta acá, hasta Rusia. Esta, digamos, esta tripartita estratégica que tienen tres países, por supuesto dos países en el caso de Rusia, y en el caso de Venezuela dos países sancionados que tienen el peso de las sanciones de los Estados Unidos. ¿Es esto una alternativa? ¿Es esto un fortalecimiento de las relaciones? Es el mundo multipolar, pluricéntrico, que está diseñado dentro de la nueva geopolítica mundial. Y pudiéramos decir, está contenido en el plan de la diplomacia bolivariana de paz. Nosotros creemos en un nuevo mundo, y creemos en una geopolítica mundial que apunte hacia un mundo democrático, donde no exista país hegemónico, donde no exista ningún imperio hegemón, que le imponga a los demás sus condiciones, que pretenda pensar por nosotros, actuar por nosotros. La política de sanciones es una política ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Es una política criminal desde el punto de vista humano. Y así ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas. Nuestros países son víctimas de una política absolutamente absurda, que lo que está provocando es que construyamos con mayor aceleración un nuevo mundo. Un nuevo mundo, un nuevo mundo en el campo monetario. Nosotros le hemos propuesto a Rusia, le hemos explicado ampliamente las posibilidades del petro. Ya entra el tema del petro para la comisión mixta de marzo. El uso del petro como moneda de intercambio comercial, monetario con Rusia. Ya entra en el estudio, en el mapa de trabajo económico. Así que la construcción de ese mundo multipolar es inevitable. Es una necesidad de la humanidad. La humanidad no puede volverse a someter a los viejos patrones de colonialismo, donde existía una metrópoli colonial que mandaba al mundo entero. Eso no puede ser. La humanidad está propugnando por pueblos libres, que piensen con cabeza propia, que construyan su destino con esfuerzo propio. Y en eso está Venezuela. Y afortunadamente tenemos relaciones extraordinarias con la Federación Rusa, una de las potencias emergentes del siglo XXI, con la República Popular China, con la República Islámica de Irán, con Turquía, con la India, con América Latina y el Caribe, con el ALBA. Estamos en el rumbo correcto, en el camino correcto. Enfrentando dificultades siempre. Conectados profundamente con la realidad. Enfrentando dificultades, pero construyendo el mundo nuevo. Y desde Moscú digo, ese mundo es posible, es necesario y lo estamos construyendo. Nos gustaría conocer, Presidente, se está llevando a cabo la reunión del OPEP importante. Usted decía que es necesario reducir la producción para estabilizar el mercado petrolero, las expectativas que lleva Venezuela en esta importante reunión. Bueno, Venezuela siempre va a defender al OPEP. Y ahora defendemos la alianza OPEP con los países productores petroleros, no OPEP. Hay una negociación intensa en Viena, esperemos los resultados. La posición nuestra es muy clara. Creemos que tiene que haber un recorte. Creemos que tiene que haber una extensión del acuerdo de Viena de diciembre de 2016. Somos optimistas, pero las negociaciones son intensas. Y ojalá, como sabemos, haya buenas noticias en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy. Retomando esta declaración, el 4 de octubre del 2017, como usted estuvo acá en Moscú, Rusia, que participó en la Semana Rusa en la energía, usted expresaba que sería necesario crear una canasta básica de monedas. Y eso fue un término que usted utilizó, que implementó precisamente y contribuyó al debate de los especialistas ahí. ¿Por qué se habla de una canasta básica de monedas, incluso cuando Rusia habla de un proceso de la llamada desdolarización? Se ha demostrado en la práctica que en el caso de la comercialización del petróleo y sus derivados, hace falta una canasta de monedas. Y ahora nosotros decimos de monedas y de criptomonedas. La misma Unión Europea acaba de decidir hacer todos sus intercambios, compras y ventas de energéticos a través del euro y poner al dólar a un lado. Se está demostrando que la tesis es correcta. El propio presidente Vladimir Putin ha hablado sobre este tema en varias oportunidades. Rusia está comprando y vendiendo petróleo y derivados del petróleo en yuanes. Ese es el mundo multipolar en el campo monetario, en el campo energético, en el campo económico. Nosotros tenemos el petro. Nosotros progresivamente vamos a vender toda nuestra producción petrolera en petro. Progresivamente en el año 2019 tenemos un programa, un cronograma, para que toda la producción petrolera de Venezuela se venda en petro. Y seguir liberándonos de una moneda que la utiliza la élite de Washington para chantajear, para agredir a los pueblos del mundo, para hacer daño económico, para crear heridas económicas, para perseguir financieramente, cómo persiguen a Venezuela, cómo persiguen a Cuba, cómo persiguen a Irán, cómo persiguen a Rusia. Entonces, liberarnos. El presidente Putin dijo algo muy interesante, hace unos días atrás, cuando le preguntaron de este tema, sobre el tema del dólar. Él, si recuerdo exactamente las palabras, dijo, no es que Rusia está abandonando la órbita del dólar, es que el dólar está abandonando, en el caso específico que le declaraba, a Rusia. Y así es. El mundo necesita, para ser multipolar, justo, equilibrado, necesita un sistema monetario equilibrado, justo, diverso, donde el dólar entre como una moneda de intercambio muy importante siempre, pero que no sea utilizada como mecanismo político. Inclusive el derecho internacional, la Organización Mundial del Comercio, prohíbe la utilización de las monedas como mecanismo de coacción, de persecución, de amenaza política. Es ilegal. Así que, yo anuncio que Venezuela en el año 2019, toda su producción petrolera la va a vender en petro, de manera progresiva, con un cronograma que ya haya aprobado. Venezuela continúa afianzando la geopolítica en materia de integración. En esta oportunidad, a través del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, y el petro, como poderoso instrumento para generar nuevas fuentes de inversión y captación de divisas. Se tiene previsto que la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, Venezuela-Rusia se reúna en marzo del 2019.